¿Cómo te llamás? Alisto. María. ¿Dónde encontraste ese nemalito? Eh, papá lo encontró al lado de la manija de un carrito. ¿Y hay muchos a donde estás? No. ¿Ese es tu mascota ahora? Sí. ¿Y qué otras mascotas tenés en el campo? Eh, estos. ¿Tenés muchas de ellas? Calisto, ¿y qué comen estos animalitos? Eh, hojas de pasto, de plantas. ¿Y vos qué pensás? Comen la huerta. ¿Comen la huerta decís? Sí. ¿Vos decís que van a tener muchos de estos animalitos? Capas. ¿Y qué van a hacer en el campo si nosotros tenemos demasiados de esos animalitos? Eh, los avancemos. ¿Vos tenés más mascotas en el campo? Sí. Congo, cacho y piojo. Y este nuevo animalito que tenés acá ahora, ¿cómo se llama? Eh, todavía no lo puse el nombre. Ah, che, y contame algo más de este bichito raro. ¿Duerme con vos? ¿Qué es lo que le gusta hacer? Comer. ¿Comer nada más? Capas otras cosas. ¿Salta lejos y largo o no? Eh, sí. Ay, me voy a seguir acá. ¿Me vas a traer más animalitos si encontrás de estos animalitos extraños? Calito, Calito. Calito, ¿me vas a traer otros animalitos si encontrás de estos extraños? Sí. Bueno, así lo sacamos por la tele. Bueno. ¿Querés dejar un saludito? Un saludo a todos. Bueno. ¿A quién le querés saludar? A la de River. A la de River. Muy bien.